Mi nombre es Ángel García Ortiz y me dedico a la producción derivados de maguey, con unos orgánicos de mi familia, tenemos una pequeña empresa, una microempresa de derivados de maguey y aparte hago cosas en mi taller, unas bicimáquinas. Las bicimáquinas es un proyecto de tecnología libre utilizando una bicicleta fija se puede adaptar a una máquina de uso. Una máquina como va a ser una licuadora, una bomba de agua, un generador de electricidad, un lino, una lavadora. Para no depender 100% de la electricidad generada con materiales contaminantes, hoy tenemos esta opción de bicimáquinas usar nuestra propia energía. El proyecto de bicimáquinas en general de ecotecnia, las tecnologías pueden ayudar de alguna manera en la ecología, son muy buenas y son muy positivas para todos. Y aparte de que es tecnología libre, cualquiera lo puede hacer, pues puede ayudar a la comunidad donde vivo. En el municipio de Españita, en Estados Unidos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí es el taller, aquí es donde estamos trabajando, haciendo las bicimáquinas. Aquí tengo algunas herramientas, soldadora, compresura, un pequeño taladro que ya está de Quito, de Meril, de México, de Chéry, de Probellería, de México, de México, de México, de México, de México, de México, es una方plásica. Equipar el taller, terminar una pared, poner una puerta, equipar con materiales y herramientas y equipo básico, una cortadora, un taladro de banco con más potencia, es de menos de medio caballo y ya empezó a fallar, por ejemplo ahorita con las lluvias, la soldadora da muchos toques, es difícil soldar porque hay que subirse en una tabla para que no de toques, agarrando el material. Música 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 Música